I'm singing in the rain, what a glorious feeling, I'm happy again. ¿Por qué me están tocando la cama? Yo ahora necesito el pantalón para después. Te cambio las cosas del lugar. No voy a dormir al lado tuyo ni de tu perro, te lo digo, porque el perro se viene toda la noche a la cama. Moveme. Muevo la mía. Muevo, muevo la tuyo. Listo. Si eres patista, ¿qué te gusta poner una mesa? Este hombre me está ofendiendo. Me parece que estás bastante patética. Me está llamando de patética. Su cama va a quedar ahí, no importa. Me da igual. ¡Oh, no hay internet! Marco, después lo voy a sacar. Vamos a pasar todo el día jugando a eso. Tu cama quedó donde vos estabas. Listo. Mi cama, no la mueves, tu cama está en el mismo lugar. Vamos a pasar todo el día jugando a mover cama. Si cortas la mano, dices que es lo yo, toco el mueble y dices que toco la cama, no entiendo. Anoche me tuve que aguantar a tu perro toda la noche en mi cama. Pero mi perro no estaba en tu cama. Estuvo toda la noche en mi cama, durmió toda la noche al lado mío. ¿Vos no lo viste? Lo quité y volvió a venir. Porque te quiere. Bueno, me alegro que me quiere. No lo maltrato, pero no tengo por qué dormir con un perro. Pero mira cómo le hablas. Así como Alex lo tiró hoy, no entiendo. Durmió toda la noche conmigo. La vida animal y se respeta igual en esta casa. Sí, lo respeté y durmió toda la noche feliz conmigo. A ver. O pasas todo el día cuidándolo. ¿Pero por qué tengo que cuidarlo todo el día? ¿Mis cosas no las toques? No, tú tocaste mi cama y lo moviste. Pero se volvió a tu lugar, volvió a tu lugar. No, no volvió a tu lugar. Estábamos por acá. No. Cuidado. Presta atención, si no, el mueble se va. Y ni Marco podrá defenderte. No, tú no tienes vergüenza. Si tú no tienes vergüenza, ¿por qué tengo que tener vergüenza? No sé, es que me das un poco de vergüenza. Bueno, a mí me da vergüenza que estés aquí también y tengo que aprender a convivir con eso. Acéptalo. Me da pena y un poco de vergüenza. Acéptalo. A mí me da mucha vergüenza en lo que hiciste y tengo que vivir contigo.